¿Qué opina de los cinco años del presidente López Obrador? ¿Cómo han visto el país? ¿Qué opina de su gobierno? Pues ha sido un presidente que ha trabajado muy bien. Siento que ha apoyado mucho a los adultos mayores, que son las personas más vulnerables. También está apoyado mucho en la educación, con las becas de bienestar para los niños. Es un gran insumo para que apoyan a los jóvenes, porque al final de cuentas son nuestro futuro. ¿Qué opina de la oposición en nuestro país, del PRI, del PAN, del PRD, de estos partidos que quieren regresar al poder ahora con Xochitl Galvez el próximo año? Pues la verdad es que todo el tiempo hay pros y contras en todos lados, ¿no? Pero lo notable de presidente es que ha hecho beneficios para las personas más vulnerables. Y o sea, lo bueno siempre cuenta, más que lo que ha aportado los demás. Ellos tuvieron su tiempo en el poder. Y pues ahorita se vio un cambio muy grande por este presidente. Entonces, hay que ver lo bueno. ¿Con qué medios usted se informa? ¿Dónde escucha, veo, le las noticias? La verdad es que en las noticias y aparte de eso, pues las cosas se ven. ¿Cómo está trabajando este presidente? Es lo diferente, pues. Las noticias se las ven a tele, en el celular. En la televisión, celular, ya ves que medios de comunicación, pues siempre sobran. Pero sí, se ve el trabajo que tiene el nuevo presidente. Muchas gracias, qué amable.